El Hostel Los Amigos está ubicado en el centro de Madrid, junto a la Plaza de Isabel II. Ofrece visitas guiadas por Madrid, alquiler de bicicletas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y las habitaciones compartidas tienen taquillas privadas. Tanto en los baños privados como en los compartidos hay ducha y secador de pelo. Los Amigos Hostel está a 150 metros de la Plaza Mayor y a 10 minutos a pie del Museo del Prado, del Museo Reina Sofía y del Museo Thyssenborn de Misa. El establecimiento se encuentra a menos de 5 minutos a pie de las estaciones de Metro de Ópera y Puerta del Sol y a 13 kilómetros del aeropuerto de Madrid-Barajas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!